JA 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 JAB CHEMA Ha ganado TV Ya perdimos ya 6 ¡NOOOOOOOOO! A ver Jogur Muppet Rigmund, Arsene, Ryoia Jogur Muppet Jogur Muppet Jogur Muppet Jogur Muppet Jogur Muppet Jogur Muppet Voy a clonar a parque Domi super moro, no rap ya no Que asco wego Porque siempre se va a cagar en pleno Dota Mano, me destraban Mano Mano Saliste a cabeza o Matthew Jajajajaj Agarrame Madaroit Tengo una racha de luz Tengo una regla Ay ay ay, estamos iguales Gope loco, más rojo Estás con el mejor 5 del Perú Estás con un wafer Al la mierda, no vi esa huevada Alamos, es por arriba Camilina, Camilina, Camilina Jajajajaj No soy harto huevo pechezo, que es lo que es Lo que es Me tiembla la mano a mi huevonazo Me tiembla Se muere ya Agachapan arriba Ah, chapan arriba Fue a los ayer Fue a los ayer Su madre, me corto la sal, veon Puede morir, se levanta, veon Puta madre, toda la vida contigo, no? Para los guards gratis Para las curas, que te estoy trayendo Voy a pullar la que viene Mira, mira Ya, ya No, pulleo, pulleo mejor Sí, sí, sí Live en a wave, el Ape, osito No tiene Q ese, weon Se muere el Yaira, creo Aunque hay muchos, no, hay muchos crypts, hay muchos crypts Parme la torre nomás Sí, hay mucha wave para mí Au, mierda Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué me crimino y no? Se ha pulleado No, 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 no pensé que me iba a bajar tanto Si usara mi hierba, se moría ese weon Oh, apaga tu micro, mierda Falta Espera, espera, espera Ya me había lanzado Sorry, sorry No importa Está como Javi de igual No tiene salve ya el Cotto Cotto, tiene voto, tiene voto No puedo creer lo que estamos viendo ¿Qué ha sucedido? Ni contraendo, mierda Ni contraendo Sopo Fungla Alamos causa No aguantes el Azle Dazle y bote el Lion Me quedo renegada Sopo Fungla No aguantes el Lion, dice Se muere en medio, se muere en medio ¿Los unedas? ¿Los unedas? As ¡ZPS! ¡Ntonya! ¡Ntonya! Estour, ISyan De A.M.A.O.A.A.O.A.A.! uru Bueno, bueno ¡Pegó a Affel! ¡Talí, talí! ¡Desmoqueamos! ¿Para abajo? ¡Ay, huevón! ¿Qué sigue la Nyx acá? ¡Jogurman! Tío, dos de abajo se está cayendo ¡Ay, una! ¡Se rió, oye! ¿Tienes finger? No tienes finger, ¿no? ¡Se muere, se muere! ¡No te muere! ¡Ay, huevón! ¿Estás adelante? ¿Estás adelante? Se nota que se derrite Pobre Río Goya Para acá, para acá Maroy Para acá Te voy a sacar Métame, métame, métame Que me das pena Métame 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 Pobre Río Goya Si la gente está que me echa de Mewtwo 1 mano, está que farmea Métame Papi, ayúdame Una bromita Métame Voy a cagar la base ¡Oy! ¡Woffer! ¡Oy! ¡Pero empala el suelo! ¡Empala el suelo! ¡Empala el suelo, güey! ¡Oy! ¡Mangón! ¡Ahora es mi culpa por no darle mi culo! ¡Sí, sí, sí! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Perdóname, mi culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa, perdón, perdón Perdón, perdón, mi culpa Oh, disculpanos mano Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias papi, gracias, gracias Jajaja Ese wea per... Me voy a empatar al piso Estoy cero Yogurman La mierda con Yogurman Cago de bonazo Ah que caca eres Madara Jajaja Que allá no hay respeto Madaroid Ah Mierda O esta basura corrompida Es que agarronjito mas mierda Pero pero no puedo elegir Como lo elegí huevon A las arañas pevon Pero si no te mato con las arañas Te mato con su ultima Te mato la vida con las arañas Mato la vida con las arañas emerging Todavía muchas veces Es rio ¿Te salió con la B? Manu, no estás siendo amable ¿Qué? Te estás echando el truco y no haces caza, huevón Ya, caos, se queda Toda lo que la ves Eh, vale Se río ya mal, ¿no? No 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 No